hola muy buenas familia bienvenidos a este vídeo me llamo david y en esta ocasión os traigo un artículo que publica fórmula tv sobre rocío carrasco parece ser que ayer en su programa documental el desguardaespaldas afirma haber visto como antonio david presuntamente la mal rato física y verbalmente mi pregunta es porque sale ahora y no ha salido antes es que lo mismo esto como la tata como la sirvienta como el chofer como todo el mundo porque esto no ha salido antes sólo digo eso es que no entiendo por qué saca ahora personas cuando ha habido un juicio y no se ha presentado ni dios bueno un juicio es que es que no ha sido juzgado por esos motivos pero ella sí que lo quería denunciar quiera o no si tú tienes las pruebas de personas y tal aunque lo dicho todos los malos tratos que no sean actuales y luego encima digas es que pepe sabe que me ha maltratado el otro también ya va a decir el juez vale lo que usted diga pero no son malos tratos actuales no tiene un parte de lesiones porque yo sé muy bien por parte de un familiar que fue a un juicio diciendo que la amenazaba que le amenazaba con una barra que la insultaba que pegaba a portazos rompía cosas y el juez no hizo caso a eso tuvo que haber un golpe vale tuvo que haber un golpe para que el juez diera la razón a esta mujer vale o sea un parte de lesiones porque dice que eso lo que os contaba anteriormente era como un una discusión familiar que no lo veía como motivos de malos tratos o sea te está amenazando con una barra que la cual cuando vino la policía no la vieron por ningún lado porque la escondió anteriormente entonces claro qué dices no tienes ninguna prueba no tienes ningún vídeo ningún audio yo qué sé entonces es como su palabra contra la suya entonces no no tiene ser muy claro para juzgar o sea si quiere llevar a estas personas como testigos y reanudar el juicio por poner un ejemplo lo lleva vamos más claro que yo que sé vamos que no va a conseguir nada en fin dice el amigo del matrimonio asegura que rocío jurado le pedía que cuidara de su hija y enumera las agresiones físicas y psicológicas que padecía a manos de flores yo sigo diciendo lo mismo dónde estaba él dónde estaba el chofer estaban encubriendo un delito porque eso también es delito o sea tú estás viendo unos malos tratos y ninguno de los dos y la sirvienta en ninguno de los tres vamos a poner los tres han hecho nada han consentido supuestamente pongamos que esto es verdad porque yo lo dudo lo siento pero es así ninguno de los tres denuncia en su momento están viendo un acto delictivo unos malos tratos y ninguno hace nada y ahora salen por qué porque no han salido antes porque no han ido a la comisaría y han denunciado porque si esto fuera verdad flaco favor han hecho las tres personas ya sea la sirvienta el chofer o este señor el guardaespaldas flaco favor le han hecho a rocío carrasco y el chofer peor todavía porque ha salido en programas de televisión echando mucha mierda peor todavía porque bueno el resto vale el resto bueno la sirvienta pues a lo mejor se fue o porque terminaron sus servicios ya su contrato y ya se fue este lo mismo pero aún así los tres me parece fatal si fuera así que ninguno de los tres moviera ningún hilo para denunciar esto si tan claro lo tienen y tan tan testigos son porque narices no lo han no lo han hecho pregunto es que es surrealista a ver parece ser que fue guardaespaldas de rocío carrasco hacia 1995 asegura haber mantenido también una relación personal y de amistad con ambos david era un poco prepotente se sentía superior a ella y la tenía bastante dominada piensa que rocío tendría 18 19 años él siempre la dominaba quería pasar por encima de ella reveló la insultaba a veces la cogía del brazo y la zarandeaba cuando veía algo que no cuadraba se metía con ella la ha llamado hija de puta varias veces delante de mí pero a ver es que yo creo que o o hay un lapsus o quieren crear un lapsus de de memoria vámonos a la hemeroteca y vámonos a tómbola qué actitud de sumisa tiene ahí porque yo la veo muy chula mirad programas de entonces cuando ella empezó qué actitud de sumisa mayormente una mujer maltratada en esos ámbitos que dice que la cogía de la del brazo que la zarandeaba que la llamaba hija de tal mi pregunta es vosotros veis en tómbola una actitud de sumisa de mal de no hablar de sólo hablar él es que yo no lo veo atacando a Carmele cuando estaban acusando a Antonio David de lo de esto de las multas o no sé qué resulta que ella se pone a ver vamos a ver no sé qué en plan para ella explicar por qué salió eso y por qué pasó eso es que yo no veo ninguna actitud señoras y señores que no veo ninguna actitud aquí referente a malos tratos si yo me baso en la hemeroteca porque la hemeroteca a ver en algún momento saldría un deje que en que alguien inclusive saldría más él que ella mayormente si fuera así suponte que que la tiene sumisa que la tiene vamos a cobardar y además 18 19 años me estás queriendo decir a mí estando rocío o sea está rocío jurado contrata bueno o quería que cuidara a su hija rocío carrasco y estando viva rocío jurado resulta que el guardaespaldas que hacía se estaba haciendo las uñas y no entonces no se daba cuenta creéis que rocío jurado iba a permitir tan joven con 18 19 años si se lo dice el guardaespaldas iba a permitir a Antonio David que estuviera con su hija vamos ni de coña y más si la llama eso la coge del brazo y cosas de esas que no es que quieren exponer los mundos de yuppie los mundos de yuppie no existen es que ya es que me enerva este tema me enerva muchísimo no pueden decir este tipo de mentiras porque es que yo me baso en la hemeroteca yo no sé si si ha pasado o no también tengo mi esta de duda a mí mañana me viene rocío carrasco y me enseña todo y me da respuesta a todo pero literal o sea no bueno es que pasó esto no no pruebas yo quiero todo físico entonces me lo creeré pero a mí es que yo lo que estoy viendo es que no me cuadra no me cuadra nada no me cuadra nada y más con su madre si su madre vamos yo no la veo que la manejen así como si fuera nada así bueno ahora aquí ahora ya no yo la veo una persona fuerte con carácter que si se entera que su hija es maltratada o cualquier deje mínimo ya te digo yo que coge a su hija y le manda a tomar por culo a quien sea y es que me da a mí o sea la sensación la forma como dicen las cosas como que rocío jurado era una pelele y no es que a ver rocío jurado tenía su genio ya está pero no sé por qué sacar estas mentiras sacar esta serie que a lo mejor lo mejor sería no opinar nada de esto pero es que me enerva muchísimo que no o sea que digan mentiras que no digan la verdad deberían de pensar más las cosas y dice pone aquí para concluir aseguró que está dispuesto a declarar a declarar en sede judicial pero es que me da igual otro como este de el chofer lo mismo es que me da igual por qué no lo hicisteis antes estáis encubriendo un delito si esto fuera así presuntamente es que a ver sean muy lógicos lo blanco es blanco lo negro negro lo rosa rosa lo azul azul pero es que aquí en los mundos de yuppie hacen los realidad y no no existe eso es que no existe entonces que diga lo que quiera esta persona o que diga lo que quiera Jorge Javier Rocio Carrasco María Patiño igual María Patiño cuentas secundarias de Antonio David no cuentas secundarias no mayormente es la gente que te está diciendo cosas y te está diciendo verdades como puños porque decir que la marea azul es súper tóxica que se dedican a insultar y demás yo le he enviado un mogollón de retuits diciéndole ves son tu gente mira esta es una de las tuyas esta también esta también esta también gente insultando y no me ha contestado nada claro es verdad tengo pocos seguidores en twitter si tuviera a lo mejor 100.000 o yo que sé 20.000 a lo mejor ahí me contestaba pero es que le dije verdades como puños estás acusando a la marea azul de insultar no perdona la marea fucsia es la que mayormente insulta y si no miramos y claro es que sufre en silencio pobrecilla sufre en silencio pues no digas cosas que no son reales ya está y antes estabas a favor vamos a muerte con Antonio David y ahora resulta que estás a muerte con con Rocío Carrasco igual que Kiko Hernández ese cambio es que se os ve de aquí a cuenca sabéis que si habláis en contra de Rocío Carrasco vais a vais a ir menos veces a a Sálvame o a cualquier programa que vale que lo veo lícito entre comillas pero mintiendo yo por lo menos no que es lo que ha pasado con Paz Padilla y con otros muchos como han ido no a favor de Antonio David sino diciendo las realidades o sea porque una madre no quiere ver a sus hijos porque por un profesional mira ya te puede decir un profesional que no puedes ver a tus hijos que la madre va a ver a sus hijos aunque le haga daño es así es lo que pasa yo sé de un caso que era una madre con tres hijos ya adolescentes mayores veintitantos o así y los tres empezaron en la droga los cuales murieron tiempo después pero ¿sabéis lo que hacía la madre? que a pesar del dolor que tenía porque los tres hijos estaban muy enganchados en la droga trabajaba de día y de noche para darles el dinero a sus tres hijos para que no robaran por ningún lado ni mataran a nadie ni hicieran nada solo para su para su dosis ¿vale? hasta que se murieron porque no salían era imposible o sea estoy poniendo un estado extremo que podría decir la madre ah estos son drogatas me voy no estuvo ahí ya está y sabía el destino porque no podía entonces que me diga esta mujer que no puede ver a sus hijos o que no está preparada o que es que no o sea eso son excusas punto no hay más porque Rocío Carrasco bueno puede decir bueno por la denuncia que luego la denuncia de supuestamente que le pegó que no sé qué pero y David Flores qué casualidad que cuando le preguntan ahí se queda bloqueada no sabe qué contestar es que se te pilla ya está punto en fin dejarme en comentarios qué opináis al respecto porque a mí este tema es que me enerva muchísimo en fin compartirlo darle like y si no estás suscrito suscríbete y hasta aquí el vídeo de hoy cuidaros familia y chao un saludo y un saludo Gracias.